Estamos en el Pequeño Teatro de San Martín. Estamos dentro de lo que es una nueva función del programa de cultura tributaria, que es un programa que impulsó fundamentalmente el Intendente, que tiene como objetivo un pequeño reconocimiento a aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, que están al día respecto al pago de las tasas municipales y que pueden participar de este programa que los habilita a obtener entradas gratuitas para participar de este tipo de obras como la que se realiza hoy en el Pequeño Teatro. Primera vez que nos pasa, nunca nos había pasado igual ni parecido. Bueno, así que vamos a ver de qué se trata. Esperemos que sea todo lindo como hasta ahora lo es. La verdad que me parece una idea muy buena. Es una buena iniciativa de parte de la Municipalidad de San Martín, porque aparte podemos compartirlo con toda la familia. Están mis hijos, mis suegras, o sea, abuelos, padres, hijos, todo. Está bueno. La tercera edición que hacemos ya del programa de cultura tributaria y cada vez tenemos más solicitudes de gente interesada. Y lo importante sobre todo es que se trata de esto, de un pequeño reconocimiento a aquellos contribuyentes que hacen un esfuerzo para tratar de estar al día con el pago de sus tasas, de sus impuestos, y que esto es lo que realmente permite que el municipio lleve adelante todos los programas de inversión que tiene. Todos aquellos vecinos que están al día respecto del pago de la tasa de ABL, de la tasa ALMI, simplemente ingresando a la página web del municipio, ven cuáles son los espectáculos que están disponibles y solicitan de las obras que se realizan en el Pequeño Teatro hasta cuatro entradas por función. Es muy sencillo.